Hola a todos, y bienvenidos a otra parte más de la video guía de Daxter, la parte 7, y bueno, pues en la parte anterior estuvimos en la mina, ¿vale?, conseguimos 8 cristales que nos pidió el minero, ¿vale?, al que el minero no podía llegar porque había unos cuantos bichos, y bueno, pues nada, nos mandó Tarin volver al Valle Ventoso, ¿vale?, porque había otra plaga, y había mejorado pequeña vez para el nuevo trabajo que nos espera, que sea más complicado, lógicamente, así que bueno, es lo que nos toca hacer en esta parte, Osmo no nos contó nada, no tienes nada que decirnos, Osmo, que hace mucho que nos vio por aquí, está ahí con una cara como preocupado, vaya a ser que pierda el negocio, ¿vale?, que ya vimos escenas anteriormente en la que se vio ya que Osmo con el negocio un poco, bueno, bueno, así, así, ¿vale?, pero nada, aquí estamos nosotros para ayudarle, así que de nuevo a Valle Ventoso, y ahora que nos espera esta vez, esta vez, bueno, teniendo en cuenta que tenemos todo explorado, ¿vale?, pues aquí básicamente va a ser nada, la misión que nos manden y ya está, sin preocupaciones, este tiene que explorar esferas y demás, estos bichos están infectados, búscalos y fumígalos, ok, pues venga, ocho bichos hay que fumigar, lo malo de estos es que se andan moviendo por todo el valle, ¿vale?, y se mueven de prisa, yo creo, también tenemos tiempo, aparece ahí arriba a la izquierda, ¿vale?, tiempo que nos cae, igual que en la misión anterior, ahí estoy viendo otro, por lo menos son grandecitos para fumigarlos y eso, ahí veo otro, vale, nos quedan cuatro, ya tirón hemos hecho la mitad porque eran ocho y nos quedan cuatro, eso sí, verás tú como va a pasar como antes, queda uno, y vamos, va a ser horrible, en serio, es horrible cuando queda uno, de verdad, no se puede describir con palabras esa sensación, claro, aquí tiene que haber más, lógicamente, esto está más apartado de la otra sección, nos quedan tres ahora mismo, y bueno, como en la misión anterior también supongo que se nos pondrán una lucita amarilla, cuando queda poco tiempo, para indicarnos dónde quedan los últimos, vale, ahí está uno de ellos, que mira cómo corre, macho, cuando va nadando corre más, ¿eh?, y queda uno, venga, venga, aquí empezamos a sufrir ya, pero de verdad, queda uno, Dios, es horrible ahora mismo, es la parte más cruda de la misión, de verdad, cuando queda uno no se ve a dónde está, míralo, 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 para que principie de más, las reinas se han vuelto, encuéntralas, pues nada, igual que la primera misión, solo que esta vez, en vez de una, tres reinas, por donde no son ofensivas, vale, supongo que a la pequeña décida habrán ampliado un poco la velocidad, sobre todo, yo creo que corre más que al principio, y bueno, para esta misión, igual que antes, igual que la primera vez que tenemos que matar a la reina, el truco es lo mismo, recortarle los giros, ¿vale?, no hace falta el fumigador para darlas, y bueno, sí, corren más las reinas también, ¿qué más? Estoy aquí volviendo el culo sin poder darla, que me aburro ya y todo, de lo mal que le huele el culo, en serio, de verdad, por lo menos no hay tiempo, no hay limitada de tiempo, lo cual es un descanso bastante agradable, para mí no sé por qué me da, que estoy pensando por lo más difícil, ¿eh?, porque esta no hace giros cerrados, lo difícil es cuando no hacen giros cerrados, que la puedas tú coger y pillarla de sorpresa, recortarle el giro, venga, que me aburro ya de tanto aquí, vale, creo que aquí sí que la puedo dar, venga, ahí está, Vale, por suerte solamente es un golpe, menos mal que es un golpe y no tres como al principio, que si no ya, vamos, chiflo, o sea, así de claro, chiflo y dejo de ser el mismo, Pero bueno, teniendo en cuenta que al principio eran tres golpes la misma reina y aquí son tres nazis frutas un golpe, pues bueno, tampoco aumenta mucho la dificultad, salvo por el hecho que tendría que desmazarte a buscar a cada reina, pero vamos, tampoco es tan horrible, y queda una reina solamente, una reina, no sé dónde está, por cierto, no la veo, Ah, mírala, 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 pues nada, mírame y no me toques, ¿sabes? En este caso sería mírame y te toco, nada más que te miro, pues eso. Y esta misión cumplida, y como esto está todo explorado, pues este valle sigue estando al 100%, así que nada, ya hemos acabado la misión, como esta misión ha sido cortísima, lógicamente no va a quedar aquí el vídeo, ¿vale? Que no soy tan cabrón, vamos a hacer otra misión más, pero no va a ser una misión más de la historia, sino que vamos a hacer un sueño de los opcionales, ¿vale? Ahora presento que estamos aquí también, de paso, y ahora presento que estamos al lado, que desbloqueamos dos sueños más, acordaos que tenemos desbloqueados dos sueños, pues vamos a hacer por lo menos uno, ¿vale? Ya digo, son opcionales, si queréis, a partir de este punto podéis seguir con la historia, pero ya va a ser los sueños. Para empezar vamos a hacer este, que es con 100, también tenemos este que es con 200, pero este, bueno, no la vamos a hacer en esta parte, la vamos a hacer en la siguiente, ¿vale? Nada más que empiece la siguiente vamos a hacer este. Y para terminar esta parte, pues este solamente, ¿vale? Que se desbloquea con 100 esfrash precursor, y lógicamente también es su record de oro. Así que venga, vamos para allá. Vale, pues nada. 60. Uf, no pides nada, ¿sabes? Bueno, pues en esta hay que lanzarles piedras, básicamente. Vienen más deprisa y todo, lo cual lo hace más difícil. En este ahora ya no sé qué película está inspirado. No sabría decir en qué película está inspirado, porque vamos, tampoco soy un friki de cine y nada por el estilo. Yo decía nada bien poco. Así que esta película no me suena. Te he esperado en una, eso lo sé, pero no sé en cuál. Bueno, nos metamos bien, no me han quitado vida. Me tiraron la mitad. Solo que, bueno, después para sacar el record de oro, a ver. A ver, a ver. ¡Libertad! ¡Libertad! Venga, y nos hemos ganado un aumento de la salud máxima. Vale. Pues no viene mal, la verdad. Ahora tenemos... Antes teníamos 5 de vida, pues ahora tenemos 6. Vale. Pues nada, una más de regalo. Oye, no está mal, ¿eh? Y venga, vamos a por su record de oro. Que, bueno, el record de bronce es un 60. Pues si vas granadamente igual es 60 por 220 y por 280. Bueno, 180, no sé yo. Habrá que forzar un poco más. Pero bueno. Y tampoco he sido 180, igual es menos o igual es más. A ver. A ver, a ver. En fin. Venga. Nada más para allá. No creo que lo saque la primera. Pero bueno. Cuanto más aguante, mejor. Eso desde luego que sí. Así que bueno. Voy a caer un poquito para concentrarme. Vale. Bueno, levantamos bien. Voy a seguir sin hablar, ¿vale? Porque si no veo que me va a costar mucho más. Así que bueno. Vale. 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 Estamos llegando ya casi 60, que era el record de bronce. Y no me han quitado vida. Bien, bien. No ha pulso para mí, ¿eh? En serio, voy a seguir callado que si no la cago, ¿vale? Se me da mejor como estoy callado. Vale. Vale. Vamos bien. Estamos muy bien, de hecho. Igual os soco a la primera y todo. Pero bueno. No vamos a tentar a la suerte, por si acaso. Vale. Ya hemos llegado a 100. Bien, bien. Y sin perder nada de vida, ¿eh? Gran mérito. Grandísimo mérito, la verdad. Vale, vale, aquí se empieza a complicar. Así que hay silencio. Shh. Trofeo de plata recibido con 120. Según mi teoría, entonces, el trofeo de oro tendría que ser a 180. Pero bueno. Vamos a comprobarlo ahora. Vale. 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 No sé por qué me está resultando más fácil que el anterior, ¿eh? Pero bueno. El anterior me ha costo mucho más, ¿eh? De verdad. Y eso queda más que la alcina, el récord de oro. O sea, ¿qué? Bueno, creo que llegamos a este punto. El récord de oro me parece muy grueso para la primera. Vamos, no me lo acronillo. La verdad. Bueno, igual ahora despierto, ¿eh? Y me da cuenta de que tengo que volver a grabar. Pero bueno. Bonito sueño. La verdad. Me gusta este sueño. Y hago lo de sueño en la vida real, ¿eh? Ah, pues no. El oro no es a 180. No. Mierda. Es a 200, entonces. ¿A 190, quizás? Mierda, tío. ¡Qué cabrones! Es a 200. Espero, espero. Vale. A 200. Muy bien. Pues la vez ha conseguido otro trofeo de oro. Ahora que empiecen a darme, ya no aguanto más. Vamos a seguir un poco, a ver cuánto llego. Me van a matar. Bueno, el crío. Ahora empiezan a venir aquí todos rápidos. Y vamos. Pero vamos. ¿Qué lo he sacado de la primera? No tengo palabras. Bueno, me quedan dos vidas. No aguanto, aguanto. Ahora ya puedo hablar, ¿vale? Total. Se trata de no seguir ya, si es que ya está hecho de todo. Tiene sentido seguir ya con esto. Pero bueno. Está bien. Por lo menos voy cogiendo truco a los sueños. Que pensaba ya que me iban a resultar muy difíciles. Así que bueno. Posiblemente sí que os pueda traer el recordero de todos. Vamos. Si yo cojo el truco y el tranquillo así. Y se me da bien. Y no hay problemas. No como el primero, que no sé. Es que he pensado. Tío, es que ser el primero no puede ser. Imagínate en este. Ya estaba pensando que vamos, que iba a ser esto horrible. Y que va para nada. Bueno, a ver si me queréis matar ya. Pues nada. 275 ha sido nuestro record. No está nada mal. Para ser la segunda vez que lo juego. Está bastante bien. Vamos a verlo ahí. ¿Vale? O sea que hemos, vamos. Doblado con creces el record del sueño anterior. ¿Vale? Así que nada. Pues ya me voy despiendo. Eh, bueno. Antes de nada voy a explicar una cosa. Eh, que se me ha olvidado. En la siguiente parte haremos este sueño también. ¿No vale? Nada más empieza la parte. Porque la misión que viene después. Va a ser corta, ¿vale? Para hacer un sueño y la misión. ¿Vale? Así que bueno. Pues eso. En la siguiente parte hacemos este sueño. En el siguiente ya lo tenemos desbloqueado. Y ya vamos a hacer las misiones. Con todas las habilidades que tenemos. Para el momento, ¿vale? Con ambos. Y entre lo más chetados posible. Por así decirlo. Así que nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y lo que digo siempre. Dale a me gusta. Me gusta favoritos. Comenta si quieres hacer algo. Escríbete. Yo te espero en la siguiente parte. En la que continuaremos soñando. Y haremos otra misión. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.